...de hoy. Cuando era Bob Literion, parlamento para asembleas consultativas, sirve para 450 diputados, por eso fíjense al lado de las escaleras, se ven las patas de León, para decir que fuertes como de León puedan sentarse aquí porque era el centro político. Dos plateas, orquestra, escenario aquí donde estamos nosotros, atrás de nosotros, edificio de escenario, pero tenía un piso permanente de madera. Las entradas públicas donde ustedes han salido, aquí a la derecha del cielo, como túnez que ven, se llamaba vomitorium. La palabra viene de vomitar, imagina una boca vomitando, una entrada pública que sale mucha gente. Todavía los estadios utilizan la misma palabra de vomitorium también. Si les gustaría, pueden bajar por otro vomitorium o por aquí por las escaleras y fíjense, en frente de nosotros donde hay una foto contípica del Mediterráneo, alto, capítulo cónico, verde, azul del cielo del Mediterráneo, muchas veces en las revistas han utilizado como una foto típica del Mediterráneo.